Agridulce resulta para los devotos de la Semana Santa el Domingo de Resurrección. Es el gran día de la cristiandad, el día en que la muerte es vencida por el Señor, el día en que finaliza esta semana de múltiples encuentros con Dios. El día de la Resurrección es el día más importante, porque la afirmación que Jesús ha roto las cadenas del pecado nos hace libres. Y algo sumamente importante en el Evangelio de anoche se decía dígale a mis discípulos que yo los espero en Galilea. Galilea es el sitio donde empezó el Evangelio, donde Jesús anunció el reino. Por eso que es la gran invitación de que esta Resurrección nos haga a nosotros también nuevas criaturas para comprometernos con un mundo mejor. Monseñor además hace un llamado a los cristianos para que sigan su camino hacia Dios, sin importar que la Semana Mayor haya llegado a su fin el día de hoy. Si es muy importante no olvidar que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Yo invito a participar con frecuencia en la Santa Misa, acercarse a Jesús porque es el sacrificio por excelencia, es donde Él se hace presente en cuerpo, alma y divinidad, para perdonarnos, para sanarnos, para darnos nueva vida. Es la invitación a acercarnos con frecuencia a la Eucaristía. Como positivo podría destacarse el desarrollo de esta Semana Santa en todos los templos de la ciudad, que en cada uno de sus actos contó con una masiva asistencia de creyentes. ¡Gracias!